El verdadero rostro del zorro. Estos cuestan dos pesos cada uno. Elige el que quieras, señorita. Sí, señorita. También tengo abanicos rojos, ¿lo ve? Señorita Inés, déjeme decirle que se ve muy hermosa. Tenga cuidado, causará accidentes. Inés, Bernardo. ¿Dónde está Diego? Adivina, Carmen. Aún está dormido. ¡Atención! ¡Habran paso para el Capitán de Los Ángeles! El día de hoy es el cumpleaños de Su Majestad Real, el buen y amable Rey. Y todos los honores hacia la corona real serán presentados por el Capitán del Ejército del Rey. ¡Silencio! ¡Felicidades, señor! Muy bien. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es un mensaje para usted, Capitán. Por favor, hagan espacio para el Capitán Monasterio. El zorro desea manifestar su sincero respeto a Eduardo Monasterio. ¡Oh! ¡Es muy lindo ese zorro! Postata, espero que le guste la nueva bandera del cuartel. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Zorro! 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 ¡Ay! ¡Lo voy a atrapar y lo voy a hacer! Parece que el Capitán no está feliz. ¡No se preocupe, Capitán! ¡Salvaré el honor de este regimiento! ¡Deprisa, incompetente! ¡Cabo! ¡Bájese! ¡Soy su superior! ¡Y yo protegeré el honor del regimiento! ¡No es necesario, sargento! ¡Ya la tengo! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Zorro! ¿Cómo pudo escabullirse y salir sin ser visto por toda esta gente? ¡Ja, ja, ja! Antonio, engancha a los caballos y espérame. Tengo que ver un asunto importante. ¡Hola, Antonio! ¡Ah! ¡Inés! ¡Seguro me extrañaste! ¡Ah! Soy rico, lo sé. Pero soy más que eso. También soy el más guapo y fuerte de todos los caballeros de Los Ángeles. ¡Oh! ¡Lo eres, Antonio! ¡En serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Hm! ¡Oh! ¡Hm! Ah, por Dios, no sé qué pasó. No escuché al gallo cantar. ¿Está enfermo o qué? El gallo sí cantó, Diego, como lo aceptó todos los días. Oh. Diego, llegas justo a tiempo. Me dieron ganas de bailar. Ah, bien, sí. Hmm. Gracias, salvaste mi vida. Y ahora tienes que agradecerme. Qué bonita pareja. Así es. Espero que le pida a Carmen que se case con él. Ya es tiempo. Hmm. ¿Viste la expresión del Capitán Monasterio al ver que Zorro había cambiado la bandera? Ay, ese zorro. Siempre causa problemas cada vez que aparece. ¿Qué? Debería alegrarte que el zorro exista. Nadie más se enfrenta a ese tirano de monasterio. Ay, ¿podemos hablar de otra cosa que no sea el zorro? No, tú solo piensas en diversión. Está bien, ve a bailar con otra señora. que esté enamorada de ti. Pero, Carmen... ¡Capitán, señor! ¡Aquí está la bandera del zorro! Hmm. Capitán. Descubrí la verdadera identidad detrás de la máscara del zorro. ¿Qué? ¿Cómo? Dígamelo, por favor. Ese zorro es bastante amable con las damas. Elegante, ingenioso, encantador. Y, al parecer, es un hombre que no necesita trabajar. Obviamente, es un caballero. Uno de esos rancheros que desafían su autoridad. Ah, pero claro. Por favor, dígame. Pero me ayudará a comprar las tierras de ese traidor. A un bajo precio, ¿no es así? No. 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 Galante, elegante y bueno con las palabras. Es Don Diego de la Vega. Don Malapensa es la historia más ridícula de todas. ¿Sólo para poder comprar las tierras de de la Vega? Escúcheme, Capitán. ¿Alguna vez ha visto a Don Diego y al zorro juntos? He visto a Don Diego con una espada. Incluso un perro lo haría mejor. No lo ve. Es muy inteligente. Ante todo se hace pasar por un tonto espadachín. Pero si su vida está en peligro, tendrá que revelar su identidad. Don Diego, pero qué bonita fiesta tenemos el día de hoy. Los Ángeles sabe bien cómo festejar al rey. ¿Qué? ¿Pero cómo se atreve a llamarme sin vergüenza? Ah, por Dios. No, no. Este es un malentendido. No dije nada de eso. Buen día, Don Rodrigo. Antonio. Don Diego de la Vega me ha insultado. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Dejarás que me insulte? ¿Qué clase de hijo eres? Don Diego. Usted ha insultado a mi padre. Debe disculparse. Eso no es cierto. Antonio y yo... ¡Oye, oye! En guardia. ¿Un duelo? Ah, por favor. Ah, por Dios. Está muy pesada. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Don Diego! ¡Terminará hecho una brocheta! ¡Esperen! ¡Alto! ¡Detengan esto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Caballeros! ¿Podrían discutir esto entre ustedes? ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¿No vas a hacer nada? ¡Diego no tiene oportunidad! ¡Detenga esto, capitán! El honor de Don Rodrigo está en juego. Su hijo tiene el derecho de pelear por él. El duelo debe continuar. Sus apuestas, señores. ¿Quién ganará? ¡Un peso para Antonio Malapensa! ¡Dos pesos más para Antonio! ¡Otro peso! ¡Una buena suma! ¡Treinta pesos para Don Diego! ¿Alguien más quiere hacer sus apuestas, señores? ¡Yo quiero apostar! ¡Yo también quiero apostar! ¡Y tres pesos del cabo González para Antonio! ¡Solo dos del sargento García! ¿Puedo hacerlo más despacio? ¡Es muy rápido para mí! ¡Le enseñaré! ¡A ser más amable! ¡Señor! ¡Suficiente! ¡Carmen! ¡Hac showed up! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias, Carmen! ¡Y el ganador es... ¡Diego! ¡No quiero otro combate en toda mi vida! ¡Es muy peligroso! Y pensar que pagué todas esas lecciones de esgrima en España solo para esto. Creo que eres mejor bailando. Es decir, al menos eso lo sabes hacer bien. ¿Pero qué fue lo que...? ¡Buen trabajo, Antonio! ¡Fuiste excelente durante la pelea! Don Diego tuvo una racha de buena suerte. De lo contrario, estaría hecho pedacitos ahora. ¡Bien! Esperemos que haya aprendido la lección. Bueno, valió la pena el esfuerzo. Ese chico de la vega tiene la mejor suerte del mundo. ¿Será buena suerte o puede ser mucha habilidad? Capitán, ¿qué le parece si obliga a Don Diego a usar un disfraz del zorro? Si se rehúsa, será obvio que tiene algo que ocultar. ¡Un duelo! ¡Ah! Si hubiera estado ahí, le hubiera dado una buena lección a ese Antonio Malapensa. ¡Alto! Capitán Monasterio, ¡qué sorpresa! ¡Qué cordial de su parte venir a ver cómo estoy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De hecho, estoy aquí para encontrar al zorro! ¡Soldados! No me pondré ese desagradable traje. Es horrible. Además, seguramente no es de seda. ¡Ay! Por favor, Capitán. No puede estar hablando en serio al sospechar que mi hermano es el zorro. Después de lo que dio hace rato. ¡Mmm! ¡Vamos, Don Diego! ¡Órdenes son órdenes! ¡Diego, hijo! Solo ponte este ridículo traje. Y cuando el Capitán vea que se equivoca, todo se aclarará y se podrán largar de aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! Está bien, padre. Me lo pondré. Gracias, hijo mío. Ahora vuelvo. Espérenme. ¡Por Dios! ¡Tarán! ¡Oh! ¡El zorro! ¿Hijo? De hecho, el diseño no está tan mal. ¿Qué opinan? ¡Arréstenlo! ¡Y registren la hacienda! Seguro oculta el verdadero traje y su maldito caballo tornado o algo así. En verdad, esto es absurdo. Mi hijo no puede ser el zorro. Baje, por favor, Don Diego. Está bien. Ya voy. ¡Vamos a registrar! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno... ¡Mis jarrones! ¡Mis cortinas! ¡Mi sopera! ¡Son una bola de tontos! ¡Salvajes! ¡Bárbaros! ¡Lo ayudaré, Doña María! ¡Deje eso en su lugar, cabo! ¡El caballo del zorro no está ahí adentro! ¡Au! ¡Au! ¡Ah! Esto de buscar a zorro es cansado. Tengo hambre. ¿A qué hora comeremos? ¡No esté tan seguro de usted mismo, zorro! Sí, claro, capitán. Lo que usted diga. ¡Nuestra biblioteca está dañando los libros! ¿Quiere que mi hermano se desmaye? ¡Ay, por Dios! ¡Los revolvió todos! ¿Acaso alguno de ustedes ha leído un libro alguna vez? ¡Bandidos! ¡Ladrones! ¡Son peor que los coyotes! ¡Cabo! ¡Largo de aquí! ¡Salgan de mi cocina en bola de ladrones! ¡Me ha marcado! ¡El zorro está ahí! ¡Zorro! ¡Allí está! ¡Es el zorro! ¡Y acaba de marcarme! ¡Soldados! ¿Qué están haciendo descansando aquí? ¡Apresúrense y captúrenlo, incompetentes! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Zorro! Creo que es verdad. Aún sigo aquí, capitán. ¡Miego! ¡Lo sabía! ¡El zorro no puede ser usted! ¡No era obvio! ¡Usted nunca podría ser el zorro! ¡Usted es muy inteligente, sargento! ¡Tenemos! ¡Tenemos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado solo! ¿No se supone que debe arrestar al zorro? ¿Qué está esperando? Mi cena se está poniendo fría. ¡Ay! ¡Voy a llegar al fondo de esto! ¡Ah! ¡Y ustedes dos! ¡Quédense aquí! ¡Y no muevan un músculo hasta que se los ordene! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡El zorro! ¡Soldados, ataquen! ¿Pero qué está esperando? ¡Arreste al bandido! ¡Atrápenlo! ¡Es el zorro! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo al zorro! ¡Déjeme pasar! ¡Cabo, yo soy su superior! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Atrápenlo! ¡Sí, sargento! ¡Deprisa! ¡Atrápenlo! 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 ¡Atrápenlo, zorro! ¡Atrápenlo! ¡Miren ahí! ¡Se cayó ahí! ¡Sí, lo vi, cabo! ¿No es aquí? ¡No, ahí no está! ¿Dónde está? ¡Esta vez estás acabado, zorro! ¡Puede estar oculto en cualquier lugar del bosque! ¡Lo tengo! ¡Suéltelo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ya, por favor! ¡Suéltelo ya! ¡Es mío! ¡Suéltelo! ¡Vamos allá! ¡Creo que lo tienen! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenemos al zorro! ¡Atraparon al zorro! ¡Gracias a Dios! Mi disfraz es mucho más bonito ¡Rápido tornado! Muy bien, ¿dónde está? Casi lo atrapamos, Capitán ¡Ay, tontos! Un saltamontes tiene el cerebro más grande que ustedes dos ¡Vuelvan a la búsqueda! ¡No dejen que se escape! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Capitán, ¿qué está haciendo? ¿Cazando lagartijas? ¿Zorro? ¿Un caballo? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¡Zorro! ¡Atrápenlo rápido! ¡Soldados! ¡A sus caballos! ¡Muévanse! ¡A la prisa! ¡Atrápalo! ¡Háganlo! ¡Nos vemos, sargento! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Ay! ¡Atrápenlo! ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡No, no! ¡Sea amable! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Soldados! ¡Muevan a sus caballos ahora! ¡Nadie desembrará al ejército del rey! ¡Todos harán trabajo de cocina! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Creo que es mejor retirarnos. Ya es suficiente. Todos de vuelta. ¡En la hacienda! Rápido, Tornado. ¡Como el viento! ¡Ah, genial! Debo usar ese traje de carnaval de nuevo. ¡Me toquen! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Mis pisos! ¿Qué? ¡Uy! Díganme, ¿don Diego sigue encerrado en la biblioteca, soldados? ¿Qué pasó? ¿Lo atraparon? ¡Don Diego! ¿Sigue usted aquí? ¿En la biblioteca? Bueno, eso quiere decir que... Bueno, usted no puede ser el zorro. Claro que no lo soy. ¡Ah! ¡Ah! Por fin. Se lo dijimos, ¿verdad? Ahora, Capitán, si me disculpa, iremos a cenar. Solo la familia. ¡Ay! ¡No va! ¡Voy! ¡Voy! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Ay! ¡Qué disfraz tan sofocante! ¡Pica demasiado! ¡Ay! ¡Sálgan de aquí! ¡Y vayan a bañarse! ¡Apestosos! ¡Ah! 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 ¡Ah!